Cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo donde feliz se la pasaba. Quiero que mis vecinos, cuando vayan pasando pongan música bien fuerte de lo que a mí me gustaba. Quiero que se escuche música en todo el cual, y si se ha dejado contado, diga salón ya de su mano. Quiero que grites fuerte este brindis es por ti, que hay caravana tras de mí, que siga en su carro. Quiero que va caravana. La quiero disfrutar como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me sufren en mi troja. Yo no quiero carroza solo al lado de mi casa, mis hermanos y mis padres. Yo no quiero carroza solo al lado de mi casa, mis hermanos y mis padres. Yo no quiero carroza solo al lado de mi casa, mis hermanos y mis padres. No quiero carrozas y mis hermanos yAB crypto. que se vaya de la muerte en todo el pueblo y aunque verlo si ya no puedo mi presencia que aquí siga despida de su amigo y el que sea mi enemigo también que se ponga alegre pues ya no voy a poder ver si acabó su pesadilla con el mundo del amigo con la suerte con la suerte con la suerte y con la suerte con la suerte a mi tierra la gloria no sé a dónde yo me iré solo lo único que sé que fui como quise hacer un besazo muy alegre que carguen mi cajón directo hasta la cosa los que fueron mis amigos la última reverencia ustedes me van a hacer y de ustedes me decido que me toque la mano y ustedes después de ser respirando en todo el sal cuando yo se llame el porche me ponen en mi humo unos dos litros de sal por si ustedes ya se van seguir la fiesta y aparte sé que muerto no vales pero sí quiero pedirme a todos mis amigos cuando han en los amanecidos vengan a vivir conmigo cuando han hecho este muerto quiero seguir en el pelo si las conto hablas con perros y les diré que mi cuadra fui para muchos muy queridos conmigo, tengo amigo con las contras muy valientes con las amas de tu sien y con las contras con las reyes aunque el balerro ya no se ronda tu solo lo mejor de ser que fui como quise ser un muchacho muy amable